El bullying o acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico entre niños y adolescentes y se produce tanto de manera presencial en aulas y becas como en las redes sociales. La violencia es un fenómeno social, multifactorial y complejo que afecta a millones de seres humanos en todo el mundo. Sus orígenes están en el desequilibrio de poder que se da en las relaciones interpersonales y sociales, provocando daños tanto para quien lo aplica como para quien lo sufre. La mayoría de las personas se ven obligadas a formar parte en esta espiral de violencia, aunque a muchos les cueste reconocerlo. La integración a grupos sociales suele venir de la mano con el estricto cumplimiento de normas de conducta en las que el bullying forma una parte integral. Los ejemplos son innumerables y pasan por todos los tipos de agresión. El acoso verbal al que llamamos cuero o chucho en nuestro país, la propagación de rumores o chismes que atenten contra la integridad, la exclusión, las bromas crueles y la violencia ocasional o sistemática. Algunos estudios sugieren que los varones tienen más probabilidad de ser perpetradores de acoso y utilizar la violencia física o amenazas. Las niñas, por su parte, aparecen como más proclives al uso de formas de acoso no física, como la exclusión de sus pares o la propagación de rumores. En Cuba, en los últimos años, ha aumentado el interés académico por investigar el comportamiento de las diferentes manifestaciones de violencia en las instituciones educacionales y, en la mayoría de los casos, se reconoce el papel fundamental de los profesores. Según la UNESCO, somos el país latinoamericano con menor porcentaje de niños que son agredidos física o verbalmente. Pero esto no quiere decir que no exista ningún caso, ni que ahora mismo haya un menor pasando por un infierno ante la inseguridad de no poder conversarlo con nadie. Como de costumbre, las principales víctimas de bullying pertenecen generalmente a grupos vulnerables y la mejor manera de evitarlo es visibilizar el fenómeno y mostrar a los agresores como lo que son. Esto fue Foco de Atención. Si te gustó el video, danos like y suscríbete, y déjanos en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos.